Bienvenidos a una serie de videos sobre los cinco componentes de instrucción para aprender a leer. Waterford.org La conciencia fonológica, el método fonético, la fluidez, el vocabulario y comprensión, y los conceptos del lenguaje. Estos cinco componentes trabajan juntos para que su hijo se convierta en un lector para toda la vida. En este video, vamos a explorar la comprensión y el vocabulario, y compartiremos ideas para ayudarle a que usted pueda apoyar el aprendizaje de su hijo en casa. La comprensión trata del entendimiento de lo que leemos. Es la meta fundamental de leer. Con buena comprensión, la lectura se convierte en un medio para aprender. El vocabulario trata de entender los significados de las palabras. Entre más palabras entendemos, mejor será nuestra comprensión. Primero aprendamos más acerca del vocabulario. Cada vez que aprendemos una nueva palabra, la agregamos al banco de palabras en nuestros cerebros. Investigaciones muestran que los primeros años son un tiempo importante para su hijo para construir un vocabulario fuerte. Como adultos, podemos usar un diccionario o una computadora para aprender los significados de las palabras. Pero su hijo puede aprender palabras nuevas cada día en la conversación, durante las comidas, en el auto, a la hora de acostarse, en cualquier momento. Por ejemplo, ¿estos son tus zapatos? Sí, te quedan muy pequeños. Son zapatos muy chiquitos. Son minúsculos. ¿Qué piensas que significa minúsculo? Muy pequeño. Ahora, estos son mis zapatos. ¿Qué piensas de ellos? Son muy grandes. Sí, son grandes. Podríamos decir que son gigantes o enormes. Tus zapatos son enormes. Busque temas interesantes para explorar con su hijo, como el transporte, los dinosaurios o los instrumentos musicales. Esto ayudará a su hijo a aprender acerca del mundo, entender nuevos conceptos y desarrollar su vocabulario. Deje que su hijo sea el guía. Los niños pequeños son muy curiosos y su hijo probablemente hace muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que los pájaros pueden volar? Aunque no sepa la respuesta, converse sobre el tema. Busquen la respuesta juntos en los libros o en el internet. Hablando de las preguntas de su hijo, le ayudará a que él aprenda nuevas ideas y palabras, y le ayudará a que permanezca la curiosidad mientras crece. La lectura de libros informativos es otra manera de ayudar a su hijo a que desarrolle su vocabulario. Los libros informativos enseñan de un tema, como los animales, la historia o el clima, y pueden incluir palabras interesantes que su hijo no haya escuchado antes. Cuando su hijo aprende nuevas palabras, él necesita escucharlas repetidamente hasta que se sienta cómodo usándolas. Inicialmente, su hijo usará nuevas palabras cuando habla. Más adelante, el conocimiento de los significados de muchas palabras ayudará a su hijo a tener éxito en la lectura y la escritura. Aquí tiene una actividad de vocabulario que pueden probar en la casa. La palabra del día. Escojan una palabra para explorar y usen la palabra durante el día. Si les gustaría, pueden escoger una palabra juntos mientras leen. Por ejemplo, la palabra rechazar. ¿Qué piensas que significa rechazar? No sé. Leamos esta página de nuevo. ¿Nuevos zapatos? Voy a rechazarlos si no puedo escoger. ¿Qué dice el personaje acerca de los zapatos? Que no va a llevarlos. Sí. Si rechazas algo, estás diciendo que no lo quieres y no lo vas a aceptar. Luego, durante la cena, usted tal vez diría, el perro quiere comer mi cena, pero lo rechacé. Y lo voy a rechazar también si él quiere comer mi postre. Ahora, examinemos la comprensión. Usted puede ayudar a su hijo a desarrollar habilidades de comprensión al hacer preguntas y al ayudar a su hijo a volver a contar sus historias favoritas. Hagan preguntas antes de leer, mientras leen y después de leer. Antes de leer, pueden estudiar la portada y pensar en la historia. ¿Dónde están sentados los osos? Afuera de su casa. ¿Qué piensas que pasará en la historia? ¿Van a ir en un picnic? Sí. A lo mejor van a un día de campo. Mientras leen, pueden pausar para hablar de la historia. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Los osos y huesitos de oro. Pídale a su hijo que haga una predicción al preguntar, ¿qué pasará después? Tal vez ella comerá su comida. Sigamos leyendo para saber. Después de leer, usted puede preguntar a su hijo sobre sus ideas de la historia. ¿Por qué se fue Ricitos de Oro? Estaba asustada. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Cuántos los osos llegaron a la casa? Prueben esta actividad de comprensión en casa. ¡Actúenlo! Después de leer un libro juntos, pídale a su hijo que le cuente la historia actuándola. Por ejemplo, su hijo puede actuar la historia de los tres cerditos, soplando y soplando hasta que las casas de los cerditos se derriben. Cambien papeles para que usted sea el actor. Cuando usted comparte su entusiasmo sobre la lectura, un amor por la lectura puede florecer en su hijo. Gracias por tomar el tiempo para aprender más sobre cómo apoyar a su hijo. Asegúrese de ver el resto de los videos de Waterford sobre los cinco componentes de instrucción para aprender a leer. Gracias. 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 Gracias.